Se habla de Guadalajara, se habla de un nuevo director deportivo, quien podría llegar al equipo de las chivas. Es una pregunta que ha rondado bastante en cuanto al técnico y al director deportivo. Hoy creo que la asunción de un director deportivo en Guadalajara es algo esencial, es algo primordial, algo que no debe tomarse a la ligera. Pues bien, realmente este directivo es el que se encarga de gestionar los fichajes, de analizarlos, de negociarlos, de persuadir. En un momento se habla de Ricardo Peláez, se habla de este director deportivo que ha tenido buenos proyectos con el equipo de América, con el equipo de Cruz Azul. Finalmente hoy termina sin estar sin algún equipo, pero lo que interesaría en Guadalajara sería que pudiera llegar este director deportivo. El director deportivo, como repito, tiene una función primordial de gestionar fichajes, de negociarlos, de convencer más que nada, y creo que eso hace un trabajo increíblemente bueno Peláez. Quiero recalcar que un pro de él sería que podría traer jugadores de calidad, técnicos de calidad, pero una de las negativas sería que, pues finalmente el mercado que él está acostumbrado a mover, el mercado que él está acostumbrado a modificar, no es el que Chivas usualmente puede tener. Ricardo Peláez es un directivo que está acostumbrado a mover jugadores de Brasil, de Argentina, de Europa, aquí al equipo de Chivas, al equipo de América o equipos de Cruz Azul, pero el equipo de Guadalajara no puede ser así, él únicamente puede negociar fichajes con equipos mexicanos o con alguna cantera de algún club que vea algún talento por ahí, algún jugador que tenga nivel, y obviamente es muy complicado, se vuelve súper complicado. Hoy el equipo de Guadalajara se tiene que pensar mucho esta idea, tiene que ir a por muchas cosas, tiene que ir a por un montón de situaciones diferentes a las cuales no están acostumbrados, yo creo que el equipo de Chivas puede ir a por todo. Me refiero a por todo por el hecho de que es un equipo que tiene nivel, tiene características para ir por jugadores buenos, de calidad, pero a veces la cuestión monetaria te puede jugar un factor importante cuando no lo puedes hacer del todo. Hoy creo que Ricardo Peláez podría ser un buen papel, podría ser un buen equipo ahí de trabajo. Hoy te repito, la cuestión complicada, la cuestión compleja, es esta donde, pues bueno, de cierta manera no puedes contratar a jugadores que vengan de otro continente, jugadores que no sean mexicanos, ¿para qué vamos tan largo? Pero que viniera este director técnico al equipo de Chivas sería muy interesante, sería muy productivo y creo que valdría mucho la pena el poder contratar hoy a un Ricardo Peláez para el equipo de Guadalajara. ¿De qué depende esto? Depende totalmente de directiva. Hoy directiva es el que se tiene que fijar, se tiene que enfocar, se tiene que analizar esto y bueno, yo esperaría, yo creería que la directiva se lo está pensando bastante. Mariano Varela hoy funge en esa posición como interino, pero bueno, qué mejor que tener a una persona especializada en eso mismo y claramente que para Guadalajara vendría de la mejor manera. Yo espero realmente, chicos, que esto pueda progresar, que esto pueda crecer, que las cosas en Chivas puedan resultar de una mejor manera y bueno, ya estaríamos hablando más adelante de lo que se vino con Ricardo Peláez y creo que puede ser un gran, gran fichaje para esta temporada. Suerte Chivas y chau chau.